Estamos con un reporte desde Guardián de Paquera aquí a través de Mi Península Noticias, Mi Prensa y Antena Peninsular triple www.miprensacr.com Estamos aquí ubicados viendo estos huecos que realmente afectan mucho a los conductores, a todos los que viajan por acá y viajamos por acá en moto, en carro en fin, huecos que llevan varios meses acá y que se espera que pronto ya sean intervenidos. Nos decía la intendente Ciney Sánchez Ordóñez, la intendente de Paquera que conversó este viernes con Reinaldo Mata, director de la región Charotega, del Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI y nos decía Ciney que le comunicó don Reinaldo de que pronto se han intervenido estos huecos se va a colocar emulsión tratamiento de emulsión para que quede debidamente ya tratados estos huecos ¿verdad? Porque si se coloca material este se lava rápidamente ¿verdad? Entonces se va a aplicar como corresponde este emulsión, un tratamiento de emulsión para que estos pues puedan ya quedar este ya cubiertos y se evita el problema que hay para pasar acá con tantos huecos que hay en esta en esta parte de la carretera aquí en Guarial de Paquera actualmente está trabajando la empresa Montedes en la ruta nacional 160 en lo que es la reparación de la ruta y se espera que traigan entonces una maquinaria, una máquina especial para entonces proceder con este colocación de tratamiento de emulsión en esta parte así que esta es la información que tenemos para todos ustedes información importante aquí estoy con Luis Humberto Sánchez Flores vecino acá de de Guarial y realmente Luis Humberto estos huecos han sido un problema para la gente que viaja por acá muy buenos días este así como lo dice usted que ya esto tiene varios meses de estos huecos que hay en el frente de mi casa en la carretera en el trayecto de la carretera y esto casi es mejor dicho generalizado porque ya hay ese problema de que no arreglen esto y los conductores que pasan ahí tienen que pasar muy lento porque ya el carro se les perjudica y después lo otro es que hay carros que tienen que hay carros que van a rayar y no pueden porque tienen que ir sacseando apartando los huecos para evitar el carro de que se les vaya a pasar algún defecto y por lo tanto pues ya estamos en espera ojalá que esto lo arregle lo más pronto posible para evitar todos esos problemas después los polvasales que pasan ahí los carros también algunos y entonces esperamos esto que arreglen lo más pronto posible esto Bueno, muchas gracias así entonces la información para todos ustedes realmente entonces eso es lo que ha comunicado la intendente de Paqueras Inés Sánchez Ordóñez que ha conversado entonces con Don Reynaldo Mata que es el director de la región Cheroteca del Consejo Nacional de Vialidad que ha comunicado que estos huecos van a ser tratados con emulsión con un tratamiento de emulsión para que pues ya se evite este gran problema acá en el sector de Guarial de Paquera con estos huecos que realmente afecta mucho a los conductores y pues obviamente causan daños en los vehículos que transitan por este lugar información para todos ustedes aquí a través de www.miprensacr.com juntos somos más